La alcaldía distrital anunció que se dio inicio a la construcción del mercado pesquero, el cual estará ubicado en el sector del muelle. Esta es una obra que esperaban personas que trabajaban en este oficio por más de 30 años. El mercado pesquero es parte del proceso que queremos hacer para que nuestra gente tenga dignidad, para que pueda conseguir el buen pescado que nos gusta bajo buenas condiciones. Fueron dos años para que esta obra se diera como una realidad, trabajando con todos los rincones de Barranca Bermeja, hablando con ellos en los corregimientos. Son más de 3.000 metros cuadrados que tendrá esta nueva plaza de mercado y que contará con las instalaciones adecuadas para dignificar la labor de quienes realizan este oficio. Vamos a trabajar bajo sombra, sin amenaza de lluvia, ese sol inclemente que se suele haber en Barranca Bermeja. Quienes se ven directamente beneficiados agradecen la labor y la realización de esta obra, ya que les permitirán trabajar en mejores condiciones. A él es gracias a Dios por esta obra que está haciendo el señor alcalde. Primero le damos gracias a Dios que él tenga la voluntad de inaugurar esta obra. Ya quiero que esté esta obra terminada para atender bien a mi gente. Ya se iniciaron las obras de remoción con maquinaria amarilla y se espera que próximamente inicien las labores de construcción.